Pero de inmediato nosotros también buscamos al personero del municipio de Arauca que se realizó una mesa de trabajo con la comunidad, la firma contratista y también la alcaldía de Arauca. Se tiene que buscar una solución, se tiene que terminar esta obra, no se puede quedar inconclusa. Y pues el personero dice que él va a hacer hasta donde se lo permite la ley para que esta obra se pueda terminar. Alessander Rivero, quien es el personero del municipio de Arauca, nos entrega detalles a esta hora de la mañana en la agenda informativa sobre esta mesa de trabajo que se realizó en el sector de Playitas. Bueno Carlos, nosotros asistimos a una reunión, la cual realizamos en el sitio donde asistió la comunidad, esa reunión fue convocada por la personería, asistió a la comunidad, asistió el secretario de Planación Municipal y asistimos nosotros como representantes del Ministerio Público. ¿Con qué finalidad? Poderle aclarar a la comunidad por parte de las instituciones que tienen que ver en todo este proceso, de dónde está esa responsabilidad y el por qué a la fecha no se ha podido llegar al fin que se quiere, que es la construcción del alcantarillado pluvial para buscar el desagüe de las aguas lluvias. En esta reunión a su vez también participaron representantes de la firma contratista. Lo que comenta Planación es que hay que pagar una licencia de intervención de espacio público, una licencia que debe permitir el permiso para poder construir el desagüe de aguas lluvias. La empresa contratista manifiesta que ellos no la pagan o que no están, digamos, en total obligación de cancelarla toda vez que hay un parágrafo en la norma que menciona que cuando son entidades públicas las que van a realizar esa intervención, pues no requieren, están como dentro de esa excepción. Pero ¿qué pasa? Lo que menciona la Administración Municipal es que esos recursos vienen del DPS, cuando entran en el proceso de contratación, llegan a una firma contratista, un tercero, y ya como que pierden como esa esencia inicialmente natural que es la de dineros públicos. Entonces, en ese concepto pues estamos mediando la posibilidad de que a qué punto se puede segregar o se puede mirar la norma para que se permita el pago obviamente de la licencia sobre el valor de la intervención que se va a realizar. Es un concepto que se está manejando nosotros como personería, lo que queremos es salvaguardar la responsabilidad y la afectación que van a tener la comunidad del sector Palictas, porque ya las lluvias están siendo bastante fuertes y en este sector las visitas que hemos hecho hemos podido evidenciar que evidentemente se van a inundar. Si no existe ese desagüe de agua lluvias, lastimosamente vamos a tener un caos en ese sector que ya se está evidenciando. ¿Pero a qué punto se va a hacer eso o no se va a hacer o qué? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, ya es un compromiso que adquirimos para poder ayudar a la comunidad, vamos a estudiar a fondo la norma que se expone, ya le vamos a solicitar al Secretario de Planeación, nos indique en los términos el por qué a la fecha no se le da, cuál es el seguimiento que ha hecho la Alcaldía y dirigirnos directamente al DPS para poder buscarle una solución a la comunidad y ver en quién está la responsabilidad, pero que se actúe de manera inmediata. Si es el pago de la licencia, que sea el contratista que la paga. Y si no, pues entonces que exista la norma donde diga que se puede segregar ese pago de licencia, pero estamos acompañando a la comunidad para poder buscarle una solución jurídica que les permita entrar a solucionar esta problemática que tiene la comunidad. Concierto, perdón, el personero, ¿pero los trabajos están paralizados o no? No, los trabajos se mantienen, están, lo que nos comentaba la firma contratista esta mañana les hizo esa pregunta, dicen que ya llevan un 90% de avance, falta es la intervención del espacio público, que es uno de los aspectos más fundamentales, pero ellos los trabajos todavía los siguen ejecutando. Alessander Rivero, quien es el personero del municipio de Arauca, Alessander Rivera, nos entregaba detalles sobre esta importante reunión que se llevó a cabo en el sector de playitas con el fin de darle una pronta solución a esta problemática, este refiráfico ahí entre la firma contratista y la administración municipal por esta licencia ambiental.